Decenas de tijuanenses serán parte de la patrulla ciudadana, en la cual balconearán a todo aquel que se estacione en espacios para personas con discapacidad, no con una multa económica, sino una multa moral, pues subirán fotos y o videos a redes sociales para exhibirlos. Lamentablemente hay que reconocer que tenemos una ciudad que fue diseñada para personas que pueden caminar sin ninguna dificultad, que pueden escuchar, que pueden hablar, ver y valerse por sí mismos. La regidora presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, Cuquita Lugo, lamentó que la ciudad no está diseñada para personas con dificultades para caminar, ver o escuchar, sin embargo a la población sí se le puede educar a que respete los espacios. Participarán instancias como los comisarios sociales, diversas organizaciones civiles, niños y hasta el jefe de tránsito municipal, Roberto Zaragoza, quien estará atento a recibir las quejas de aquellas personas que incurren en la falta y tomarán las medidas necesarias. Ya que en este recinto nos hemos unido muchos tijuanenses conscientes, sensibles y dispuestos a exhortar a todo aquel ciudadano inconsciente, injusto y falto de sensibilidad, que por no entender la vida con discapacidad, no comprende la importancia de respetar los espacios exclusivos para todas las personas de esta comunidad. Este martes se entregaron botones a representantes de las organizaciones, quienes llevarán más de estos a los ciudadanos comprometidos con el respeto de las personas con discapacidad, que tienen muy pocos espacios designados para estos. En Tijuana, para UTVU y Radioinforma, Esteban Merlo.